Ya tenemos 15 minutos del primer tiempo, es tiempo de Médico Uruguaya con el partido sin goles. Es tiempo de Rodrigo Rivero, de sur del área, termina sacando Pinto. Cougo, Romero, conduce Romero. Exerrentista Romero, se entra al área chica, Medina, gol. Gol de Liverpool, Alan Medina apareciendo en zona de definición, apareciendo en el área chica. No pudo machado, tampoco el zaguero. Señoras y señores, minuto 15, se rompe el cero en el complejo, pasa a ganar la visita, Medina el gol. La realidad es que Liverpool salió a buscar el gol desde que arrancó el partido. Se había soltado un poco el bicho colorado, es cierto también. Se escapa la marca, Alan Medina, no lo ven, no pueden controlarlo, no pudo hacer nada machado. Hay un muy buen centro, preciso, llegan tarde. Y aparece el primero de Liverpool. 1 a 0. 35º gol de Liverpool en el campeonato, es el noveno de Alan Medina. Son 43 los goles que ha recibido en esta temporada de rentistas. Qué buen centro del colo, eh. Preciso. Por donde aparece...